Por el objeto de verificar las denuncias que se han registrado en los últimos meses por la incursión de grupos armados ilegales que han causado víctimas mortales y desplazamientos de familias a los cascos urbanos, la Comisión de Paz adelantó una audiencia pública para conocer la real situación. Incumplimiento por parte del Estado, creciente aumento de inseguridad en los territorios y la presencia de varios actores armados ilegales, entre otros, fue la evidencia recogida por la visita. Una, afirmó el codirector de la Comisión de Paz, el senador Temisto Clis Ortega. Hemos visto con bastante preocupación que los proyectos productivos que se han pactado en su favor no se están cumpliendo. Hay una deficiencia grande del Estado en el cumplimiento de esas obligaciones. También se evidenció que a estas dificultades se suma ahora otro problema social por la migración de miles de venezolanos que vienen causando problemas no solo en la zona del Catatumbo, sino en la frontera en la ciudad de Cúcuta. Sin duda, estos hechos, que ya son graves, se han visto incrementados con la presencia de inmigrantes venezolanos, como todos lo conocemos, que han generado unas demandas sociales mucho más urgentes, mucho más grandes y, por supuesto, también sentimientos de inseguridad, lo que hace con mayor razón imperioso que el Estado comience a actuar. En tal sentido, la Comisión de Paz anunció adelantar gestiones urgentes ante el Gobierno Nacional para que se generen soluciones de fondo con inversión social y garantías de seguridad.